¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera darte que fueran las palabras que no me animo a decirte Que más o menos sonarían así No existe nada que me dé ni la mitad de todo lo que tú me das No descubres mi mirada No cambiaría ni loco tu sonrisa Porque el mundo por nada da nada Ella eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios Esperaré aquí con paciencia No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo, por nada, por nada Estrella de la cumbia Los villanos del sabor Publicidad de Roger Y su cariñosita Quisiera cantarte una canción que te enamore de mí La herida que siento La herida que soy Y cuánto te haré feliz Que fueran las caricias que yo quisiera darte Que fueran las palabras que no me animo a decirte Que más o menos sonarían así No existe nada que me dé ni la mitad de todo lo que tú me das No descubres mi mirada No cambiaría ni loco tu sonrisa Porque el mundo por nada da nada Ella eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios Esperaré aquí con paciencia No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo, por nada, por nada No cambiaría un minuto tu presencia 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 No cambiaría un minuto tu presencia